Cuco 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 de mamá Lo siento mi vida Vamos el amor Cuco Cuco Oh mamá Hola mamá lindos Es el proceso de la vida Cuco 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 ¡Niño no es tu mamá! ¡No lo déjalo! ¿Por qué le da perros? Pa'os medio poco. ¿Para uno de vos que se duem más? Mi mamá no te deja 앉ar, No, 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 no.